Mariana Ate Bortúa es una guarneña practicante de natación que de lunes a viernes se atreve a medirse en el cambiante clima y entrena de 8 a 10 a.m. en Cairos, anteriormente Catanzi, y de 2 a 4 p.m. en el centro de Fe y Esperanza Guarne, conocido como Los Yarumos, para así llegar a ser una gran nadadora. Bueno, a mí me gusta la natación porque desde chiquita lo he practicado y siempre he sentido que me siento bien practicándolo, y al igual que otras personas se sienten bien practicando el fútbol, el baloncesto, a mí me motiva la natación y mi sueño es ser una gran nadadora y nunca dejar que mi sueño se acabe. Los estilos, las propulsiones, la patada, la abrazada y la salida son algunas de las técnicas y tácticas de la natación que Mariana aprende junto a un grupo de 11 jóvenes del municipio. Su entrenadora hace un llamado a todo el que quiera formarse en este deporte para que aproveche la oportunidad. En este momento tenemos 12 niños o 12 chicos en la categoría de intercolegiados a intercolegiados B y la idea es que el grupo crezca y estamos invitando a la comunidad para que inscriban a los chicos a partir de los 6 años. Hasta los 12 más o menos para los semilleros de iniciación que los vamos a trabajar los días miércoles y viernes en la mañana en Cairos y en la tarde acá en el centro de Fide Esperanza de Guarnes, en los Yarumos. La idea es que se vinculen al programa y que traten de que los chicos tengan una opción diferente en la parte deportiva. Los simpatizantes de este deporte manifiestan que a pesar del apoyo desean tener un espacio adecuado y propiamente del municipio donde se pueda practicar esta disciplina.